Hola amigos de Chamigo Producciones, es un gusto enorme saludarlos desde la capital española. Estamos en Madrid y más allá de la historia y más allá de todo lo que conlleva esta capital tan importante de Europa, nos vinimos hasta el Templo del Deporte, como es el Santiago Bernabéu, Estadio del Club Real Madrid. Y le voy a invitar justamente a disfrutar del tour, un tour que tiene todos los colores y que permite disfrutar a cientos de visitantes lo que es esta institución más allá del fútbol y más allá del básquet, sino todo lo que es la historia, los jugadores y mucha presencia argentina, tanto en los visitantes como en la historia. Muchas nacionalidades y lo tienen que hacer, porque sin duda es un paseo obligado, más allá de lo tradicional, hacer que sea este tipo de tour que en el caso del Santiago Bernabéu del Real Madrid es impresionante. A disfrutarlo, nosotros ya estamos en la última etapa, lo que es el campo de juego y hay mucho por disfrutar. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Música Queremos acá, apretamos aquí Música 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 Música